El tiempo pasa, la gente cambia, evoluciona, nuestras vidas no son las mismas. Hoy hace un año de nuestra primera visita a Nápoli. La recorrimos, pero nuestra sensación es que nos dejamos cosas en el tintero. Por eso ahora, volvemos. Volvemos para integrarnos y conocer cómo es la vida en los barrios más olvidados de Nápoli. Volvemos para escuchar a la gente con la que nadie habla. Volvemos para aprender lo que no nos dio tiempo a entender. Un año después volvemos con los hijos del Vesubio. ¡César! ¿Me entiendes, no? Esto es... seguramente no creo que haya posibilidad de hacer esto. ¿Cómo de fácil es conseguir esto, Javi? ¿Cómo es imposible? Nápoli y el cuartieri. El cuartieri y Nápoli. Imposible entender el uno sin el otro. La historia es curiosa. Nápoli fue colonia española y en este barrio vivían la mayoría de los soldados durante el periodo de ocupación. De ahí esa arquitectura que recuerda las favelas. La razón es simple. En el barrio vivían los pobres, los soldados y en el castillo, que se encuentra justo arriba, los ricos. Debido a la influencia de la mafia, con el tiempo el cuartieri se convirtió en una zona supuestamente conflictiva. Pero su fama no responde a la realidad. Y es que la gente de Nápoli está ya cansada de que hablen mal de su ciudad. ¿Quién es? ¿Quién es Antonio? ¿Dónde vive Antonio? Antonio vive en Nápoli. ¿Antonio vive en Nápoli de toda la vida? Siempre en Nápoli. He girado el mundo, pero Nápoli es la ciudad más bella del mundo. Hablan mal de Nápoli porque es mucho la cronaca. Pero Nápoli no es solo lo que dicen en televisión. ¿Tú has visto Nápoli? Creo que solo en Nápoli hay muchas personas que te dan el cuore. Camurra, rapina, droga, no es solo esto. Nápoli es pure... Es todo Nápoli, va. Comen los estadios. ¿Y qué estadio, amigo? ¿Qué estadio? Antonio es un joven pastelero que a sus 27 años, junto a sus dos hijos y su mujer, vive una vida tranquila. Todo gira en torno a su ciudad. Y, por supuesto, a su equipo. Porque el fútbol, amigos, en Nápoli lo es todo. Es imposible entender la ciudad sin entender el fútbol. Por eso nos enseñó el estadio y después, con confianza, decidió acompañarnos a una de las barriadas más herméticas de la ciudad. Justo al lado del campo. Allí, el fútbol tiene un responsable. Una persona a la que muy pocos tienen acceso, pero que nos recibió con amabilidad para enseñarnos su barriada. Esto es el cuartier y dirión en Traiano. Y aquí manda Alberto Mattera. El hombre más respetado del lugar. El capo del grupo ultra más viejo de la ciudad. Bueno, de momento no vamos a sacar la cámara porque Antonio nos va a intentar presentar al capo de los ultras del Nápoli. Vamos a intentar hablar con él. Y si podemos, pues hablaremos con él. ¿Cuánto tiempo ha estado al estadio? Sí, yo soy nato aquí, yo soy de la vecina de San Paolo. ¿Viste que...? Yo soy de la vecina de San Paolo. Da piccolo soy de la vecina de San Paolo. ¿Qué bueno. ¿Pues son 20 años que, como decíamos, soy el vecchio responsable, ¿no? El responsable, sí. El responsable, ¿no? Del mi grupo, pero, ¿eh? Sí. Porque la grupo de mi es composta da Ultrasse 72. Sí. Que nos llamamos el grupo más viejo de la historia del movimiento Ultrasse napoletano. Pues son de Fedayn, Grupo Fedayn, Grupo Sud, Secovide y Añadol. Ah, ok, ok, a ver. Se llamó Tanti Grupo. ¿Y tú es el piu vecchio de tú? En 1972. El grupo Ultra que más años lleva manteniéndose y posiblemente durante una de las épocas más difíciles de la ciudad. Cuando veamos este símbolo, ¿vale? Es el grupo Ultra de Alberto, que es el más viejo, está diciendo el vecchio, es el más viejo de Napoli. Este símbolo es el que representa a su grupo, ¿vale? Así que cada vez que lo veáis, creéis que es seguro porque hay cuatro grupos entre los aficionados del Napoli. Aquí está, el grupo de Alberto. Esto lo dices que es la misma. No, es cierto, es cierto. Que te lo he dado yo y lo he preso yo. Entonces, es garantido. Esta es la ocasión del adiós de Ciro Ferrara. Esta es la primera vez que Diego ha venido a Napoli después de que se n'estó. Esta es la primera vez que ha venido solo en la ocasión del adiós de Ciro Ferrara que ha jugado con él. La figura del Diego, intocable en Napoli, por supuesto, entre los ultras. Todo el bar estaba plagado de homenajes a Maradona. Hasta la moto de Alberto la encabezaba el Diego. Sin duda, el símbolo más importante de la ciudad y el equipo. Maradona e Tutto per Napoli. Vete, esto me lo ha dado a esta ragazza de Málaga. Vete, Maradona, abre, abre, Málaga. Boca Juniors. ¿Qué pregunta es eso? Y aunque el movimiento ultra-napoletano atesora amigos, también algunos enemigos. Enemigos con historias que van más allá del fútbol. Con Palermo, ¿es un fratello? Sí. Pero no, pero no, el Palermo ha dos grupos, curva inferiore y curva superiore. Bueno. Loro sono curva, cn inferiore, che sono amici miei del mio gruppo. Ok. Mentre il gruppo di sopra si chiamano dodici. Dodici. La Napoli, Fionendina, un cornuto, bastardo romano, ha espalado a noso amico. Ha amassado a noso amico. ¿Muerto? Sí. Madre. La historia de Ciro Espósito. En 2014, la final de la Copa de Italia juntó al Napoli y a la Fiore en Roma, un lugar odiado desde siempre por el movimiento ultra-napoletano. Y es allí, en un encuentro frente a los ultras de la Roma, cuando este joven del barrio de Scampia fue asesinado por un integrante del grupo romano. Desde aquel día, Alberto y su gente no olvidan, y la guerra ante ambos grupos permanece. ¿Loro Roma y Napoli, eterno? No, no, siempre. Diciamo, ya c'era da siempre. Poi, después del hecho de Ciro, nos ammuchamos, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos. ¿Dónde mi pare? Puro en la vida normal, los romanos, cuando vienen aquí, les damos caccia. Pionetraiano, quartier español, y estábamos descubriendo la Napoli oculta, y por fin empezábamos a entender una forma de vida. Desde luego, como dice Antonio, no es lo que nos habían vendido en televisión. Seguramente no creo que haya posibilidad de hacer esto. ¿Cómo de fácil es conseguir esto, Javi? ¿Cómo es imposible? Es increíble. Sin embargo, la sombra de la camorra y la droga estaba ahí. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? Se está siendo injusto con Napoli. La única forma de responder a esas preguntas era verlo con nuestros propios ojos. La única forma era ir a los barrios marginales de Napoli. Ir a ese lugar en donde supuestamente el crimen siempre tuvo su sitio. Este, amigos, es el barrio de San Giovanni. Y os pongo un contexto. Cuando Antonio dice similar a Escampía, lo dice porque Escampía fue casa de la camorra, de la mafia napolitana, durante mucho tiempo. Seguramente muchos la conoceréis por esta serie. Lo que pocos saben es que San Giovanni también fue un escenario camorrista muy real. Y esto es el barrio de San Giovanni, un barrio vilde, un barrio de gente de aquí, de este lugar. La icona de San Giovanni. ¿Cómo es? Icona de San Giovanni. La icona de San Giovanni. El icona de San Giovanni. La verdad, lejos de intimidarnos, el barrio nos inspiraba una belleza difícil de explicar. Hoy, quienes mandan allí son los chavales. Y por eso, fueron ellos quienes nos quisieron aportar un poco de luz. Un barrio numeroso, un barrio con esencia. Y nosotros siempre le estaremos agradecidos a estos chavales por enseñarnos los intapujos. Porque al fin y al cabo, Nápoli es eso, amigos. Una ciudad real, con sus virtudes y sus defectos. Para mí, una representación de la vida misma, de la imperfección humana, del poder, de la muerte, de la familia. Quizás esa sea la clave. Una ciudad que no necesita a nadie más. Una ciudad que por sí sola crece, aprende y también enseña. Nápoli es única en su especie. Y sus rarezas la convierten en un lugar muy especial. Nápolo es una ciudad que se encuentra más en la ciudad. Y lansa, la ciudad que se encuentra más en la ciudad. ¡Nápolo es un lugar muy especial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!